La pequeña mentira Un día, Rosa sintió que le apetecía muchísimo comer chocolate, pero su mamá no quería que lo hiciera antes de la cena. Así que Rosa miraba la caja de chocolate pensando en lo rico que estaría. Se subió sobre una silla y alcanzó la caja de chocolate. Mmm, olía de maravilloso. Casi sin darse cuenta, Rosa se comió un trocito, otro, otro y otro. Y ¡uy! se terminó todo el chocolate. Rosa pensó que su mamá se estaba enterando. La iba a regañar y decidió no contárselo. En ese momento, la mamá entró en la cocina. ¿Qué haces aquí, Rosa? le preguntó. ¿Y cómo te has manchado el vestido de chocolate? Rosa se quedó pálida, pero ya lo había decidido. Diría una mentira. Por una sola mentira no iba a pasarle nada. ¡Yo no he sido! ¿Ah no? ¿Entonces quién? Unos duendecillos me lo mancharon, dijo Rosa. Y la pequeña mentira fue creciendo hasta convertirse en una buena mentira. Unos duendecillos, ¿y de dónde salieron? Entraron por la ventana, dijo Rosa. Y su mentira creció aún más, convirtiéndose en una gran mentira. Pero si la ventana está cerrada, es que un viento huracanado la abrió, respondió Rosa. Y la gran mentira creció aún más, transformándose en una súper mentira. Pero Rosa, dijo mamá, se hace una noche primaveral. Bueno, es que una bruja traviesa cambió el tiempo y trajo una tormenta terrible. Lo que había empezado como una pequeña mentira, ahora era una enorme, gigantesca, tremenda mentira. Que ocupaba toda la cocina y que no las dejaba respirar. Así que Rosa tuvo que pinchar con un alfiler su gran mentira y contar la verdad. Y color en colorado, nuestra nueva historia se ha terminado.